Subtitulado por Jnkoil No, 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 no Se llevó una kill del Reeple justo por salir del mecha Porque le salió el huevo derecho Si Dale Pa ti Jaspersky no era normal Ni hay Ni hay Ni hay ¡Napaluen! 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 Voy a coger a alguien de defensa Voy a coger a alguien de defensa ¡Lol! Cuantísima gente abandonó Dos Entraron dos ¿Alguna otra pregunta caballero? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 63? ¡Napaluen! 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 Hay mejor respuesta que esa Hay mejor respuesta que esa Hay mejores respuestas Si La mejor respuesta Esta en tu corazón ¿Tú eres tonto? ¿Comes piedra? Lo pregunto eh Peor aún Soy tu amigo Otro contra 6 Maravitupendo El poder de sonido mirado El poder de sonido mirado El poder de sonido mirado Es que me tuvo que coger También ¿Alguien vio la red de la ulti? Si Yo me estampé contra él O sea yo la vi lanzando Me estampé contra él Porque si le pega Justo cuando lo está lanzando Se lo para Se lo para eh Se lo para eh Ya sabéis No lo veis ¿Quién se llama? Por favor estoy en la casita Voy a bajar por detrás Ponte el Ponte el Oh Coño este punto lo estamos haciendo de puta madre o ese Si El otro El punto de la aldea es una mierda Esta super descompensado ese punto Pero caete eh No 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 ¿Por qué? Me echaron Me echaron Me echaron Me echaron del punto Me echaron del punto Adiós ya ¿Qué hago? Me quitaron un meca Me quitaron todo Si si fue a lo Fue a lo yo Si me tiran Puedo volver Y es a lo Te rompemos el meca Y después te empujamos Fue al mismo tiempo eh Pero ¿Con la misma? Con la mirada ¿No? ¿Cómo? O sea estaba cargando Que estaba metiendo en el meca Y desapareció Si lo vi Aunque creo que fue que te quitan a ti la vida antes Son muy pantallas Pero lo que se supone que cuando te están metiendo en el meca lo que te hacen es No vamos a quitarte la vida Pero vamos a joderte Vamos a joderte y que te quiten vida del meca No otra vez 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 al pozo no que no quiero estar con Vicente Y yo Eso ha sido muy cruel Esa ha sido muy cruel Porque esa Esa ha sido muy cruel Un pelo Una polla Una polla Buena chicos Me coge la última Qué pena Que chicos se acaba de liar un montón a la... a la diapapel de Snow Lo visto en directo Lo visto en directo Lo visto en directo No No Una polla No Escucho al Genji pero no lo veo Yo también estoy escuchándolo Y me mojó mucho Ven caon Muerto 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 No 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 Que me deje En paz por favor Me voy a morir yo ahora Me jodio la gana enemiga Checo detrás cuando pueda En la escalerita Supone la mierda Da madre Que la remil parió No es chotiba A tu puta casa Por detrás se ponen por detrás Qué le pasa a este tío Quiero ayudar a Polo Quiero ayudarlo si Creo que fuimos pobos a ayudarnos Pero no Es que somos muy buenos amigos Es que somos muy buenos amigos Los amigos de Polo son mis amigos A volar Perra de mierda Chicos si me ves y me echas una curita Eso estaba haciendo Ahí 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 ahí